Le cuentan cosas de Arsenal, Mali Solari. Por el momento tranquilos, están abordando, habla Madelon con sus asistentes, sus ayudantes, con Carlos Moncho Ruiz, un hombre del club, a ver si se va a venir alguna variante. Por el momento, cerca de la línea de la cancha y hablando con sus futbolistas. Rebota Alexander Díaz, el balón le queda para Brochero, el cambio con Krupsky, a ver qué hace el 10, patió Krupsky, ¡qué golazo! ¡Gol! De Arsenal, tremendo gol, en la noche de los golazos, Krupsky, aterrizó un derechazo notable, el 2 a 2, Luis Sol Díaz, pavado de gol, Krupsky. Tenemos cuatro goles en Sarandí, en ninguno se necesitó de la elaboración, así como en el primer tiempo, metió un golazo a Aguirre acá. Krupsky la colocó, inatajable para Monetti, Lanús metió un defensor más, sigue dando ventajas en esta, difícil achacarle algo a la última línea, es todo mérito del futbolista de Arsenal, hay partidazo en Sarandí.